Buenas noches Y que siempre por lo menos Los domingos eran una religión Pero aquí lo puede tener todos los días de la semana Esa parrillita caraqueña O la caribeña, la llanera Cada una más exquisita que la otra Y también pueden Aprovechar las degustaciones Que son deliciosas Los van a transportar a nuestra tierra Arepitas con nata, la yuca frita Las cachapas, los patacones, los tequeños El cochino frito y pare usted de contar Además les recomiendo no perderse Ese happy hour con las bebidas De la mejor selección En vinos, en cocteles, una sangría Una margarita, un cocoloco, la piña colada Delicioso, puro aroma, puro sabor Todo eso es gran pollo Además no pierde las hayaquitas De maíz Que para esta servidora son las favoritas Todo, cada uno De los platillos que escoja en ese menú le va a encantar Así que allí los están esperando En gran pollo Seguimos en el estudio con la senadora Paola Alguien que daba la pregunta en el aire El caso de esta congresista que fue detenida en Maracaibo Condenase una fuga con complicidad Que todo el mundo sabía que fue con complicidad Cuando estaba de visita al médico Pero la detienen en Maracaibo Y el presidente, bueno, no se puede decir presidente El dictador, el tirano Maduro Dice, bueno, se ríe porque el presidente Iván Duque Dijo, bueno, yo voy a pedir la extradición a quien reconozco Soy coherente Le pido la extradición a Juan Guaidó Ok, él no puede hacer nada Porque de hecho no lo puede hacer Pero se pasó el caso de Interpol Que va a hacer Maduro Y Maduro dice, bueno, ahora quiero tener relaciones con Venezuela Está chantajeando Empecé a chantar Porque, ¿qué opina usted sobre esta fugitiva? Bueno, varias cosas La primera es Aida Merlano Es una congresista colombiana Que para vergüenza nuestra fue condenada Como a 15 años de cárcel Por compraventa de votos Y escapó de la cárcel Además es prófuga A una excepción Si eso funcionara en Venezuela El chavismo que compra los votos de quien es Y que no estuviese cadena perpetua El caso es que Ahora además de estar condenada Es prófuga de la justicia Se dio una orden a Interpol para la captura Iván Duque, nuestro presidente Hizo lo que correspondía Colombia reconoce como presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó Esa presidencia se estableció Luego de que se generara un vacío de poder Porque las elecciones anteriores Las había robado Nicolás Maduro Por lo tanto, lo que correspondía Según la constitución Era que el presidente Del Congreso En este caso Guaidó Asumiera la presidencia Nosotros lo reconocemos a él como presidente Obviamente a él le pedimos la extradición Él seguramente no la puede hacer Y ahora pretende Maduro chantaje A nosotros Vea, de una vez le digo Señor Maduro Usted allá Bandidos colombianos es lo que tiene Tiene gente de la FARC Tiene gente del ELN Si quiere entonces quédese Con Aida Merlano también Pero nosotros lo que no vamos a permitir Es que Maduro chantajea Colombia Con una persona que tendría que entregar Porque además la busca Interpol Es que tiene circular roja Lo que sí le queda mal A este narcodictador Es creer que ahora Nos va a venir a chantajear Con este cuéntico Pues a nosotros Si él se quiere quedar Con un criminal más colombiano Que se quede Pero es muy difícil Que él pretenda Que nosotros reestablezcamos Relaciones Con una narcodictadura Y con una persona Que está usurpando el poder Es que él no es presidente En Venezuela O sea, Nicolás Maduro Lo que recluta Es delincuente De Colombia hacia Venezuela Lamentablemente sí Y eso representa Un grave problema Para Colombia Y para Venezuela Porque nosotros Tenemos más de 2 mil kilómetros De una frontera sumamente porosa Que le permite a los delincuentes Fácilmente entrar y salir De un territorio al otro Senadora El hecho de que Juan Guadalupe Estuviese en Europa ¿Cómo lo ve usted? En vista de que Europa Ha sido tibio En vista de que Europa No ha sido Lo que el venezolano Espera y aspira Bueno, yo creo que Es muy importante Y creo que es muy importante Porque vuelvo y digo Es lamentable Que la afinidad ideológica Se convierta En complicidad criminal Es lamentable Que muchos países Que se dicen demócratas Aplaudan En otros países Lo que jamás permitirían En el suyo Es que yo lo que le digo A los presidentes De los países Es Póngase por un momento En el lugar de Venezuela Ustedes permitirían Que se robaran Las elecciones Que acabaran Con el sistema democrático Que se estableciera Un poder A partir de una mafia De una mafia Porque allá está El tráfico de droga Al día Con el cártel De los soles Porque además Se albergan Organizaciones terroristas Entonces Lo que no es coherente Y lo que no está bien Es que Países y sectores En Europa En América En distintos continentes Terminen Aplaudiendo En otros países Lo que jamás Permitirían En su territorio El pueblo venezolano Merece Tanto respeto Como los ciudadanos De los otros países La democracia venezolana Merece tanta lucha Y tanta defensa Como las democracias De esos países Entonces ¿A qué le juegan Con esa complicidad? ¿A qué le juegan? Y además No solo Sacrificaron Un gran pueblo Como el pueblo venezolano Están poniendo en riesgo La seguridad Del hemisferio Y si Un país importante En Europa Para saber Lo que pasa En Venezuela Y España Pero vemos entonces A Pedro Sánchez En complicidad Con Pablo Iglesias Que además Hablando de Europa Del cielo Ina Rodríguez Vicepresidenta De Venezuela Aterrizó Teniendo prohibición Ni siquiera De surcar El cielo europeo Por la Unión Europea Vuelvo y digo Muy grave Muy grave Esta complicidad criminal Muy grave Que se escuden En la afinidad ideológica Quienes pertenecen Normalmente A estos sectores De izquierda Y puede que Si haya Puede que la reciban Pero Aquí los hechos Son tozudos Y aquí la realidad Es que Venezuela Hoy lo que vive Es una narcodictadura Que esclaviza Un pueblo entero Que pone en riesgo La región Y yo creo que Eso no cambia Con que reciban O no a una delincuente Como a esta señora Ahora Senadora Ya poco tiempo Lamentablemente Nos queda El asalto A la Asamblea Nacional Por parte de Nicolás Maduro Y unos diputados Que traicionaron Al pueblo Que traicionaron A sus electores ¿Cómo lo ve usted? Bueno Primero No extraña El hecho Duele Como demócrata Duele Pero no extraña Es que estamos Enfrentando Una narcodictadura Ese es el modo En el que opera Si duele Si duele Duele más Que existan Unos diputados Que traicionaron Al pueblo Venezolano Mire Yo creo que La única ventaja Que tiene Todo lo que hemos Vivido Con Chávez y Maduro Es que nos expuso Son capaces De vender De vender su país Por un plato De lentejas No quiero He mostrado Coraje Es que no Era fácil Este proceso Ha sido Un proceso Tortuoso Difícil Yo tuve La oportunidad De darle Un rosario Y una bandera De Colombia Una vez Que nos Encontramos En la frontera Y yo Le doy Las gracias A él Porque yo sé Lo que ha costado Esta lucha Entonces Primero Los venezolanos Se van Con todos Los familiares Con los amigos Con los cubanos Con todos Los que necesitamos Defender la democracia En el hemisferio Mañana verá Guaidó Y la segunda Invitación A los venezolanos Que están en el país Sigan resistiendo No se derrota Al que nunca se rinde Siempre les digo eso No pierdan la fe Tenemos que seguir luchando La única Batalla Que vale Cualquier sacrificio En la que uno va Por la patria Es el suelo De sus ancestros De sus abuelos Es el suelo De sus hijos Y de sus nietos Que cueste Lo que cueste A mí me enseñó El presidente Uribe Algo Que yo creo Que todos Tenemos que practicar Y es que nosotros Nos tenemos que hacer Moler por la patria Que bien Donde estemos Que bien Gracias senadora Gracias por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes Mañana nos vemos allá Seguro que Así es A la pausa Ya venimos con la parte final De Aló Buenas noches Buenas noches